Santi es uno de los participantes que ha conmovido a los televidentes del desafío por su sensibilidad y carisma. Lo cierto es que el participante se sintió un poco agobiado y afectado y muy triste por los comentarios que hizo Guajira acerca del dinero. Pues él dijo que él había obrado con la mejor intención, pero que era muy triste que la ambición y el dinero dañara los corazones de la gente. Esto lo hizo sentir un poco triste hablando con Caroline, pues él piensa que lo que hizo fue muy equitativo y equilibrado. Tanto Caroline también le dijo que las decisiones del dinero y lo que pasa en la casa deberían de tomarlo ellos porque es el desafío de ellos. Que las opiniones de los demás no deberían de valer tanto porque sabemos que Guajira siempre quiere dar su punto de vista, quiere imponer. Y no es la primera vez que hace algo en contra de Santi, también lo hizo la vez de la prueba de aire. Le fue diciendo prácticamente que no era muy bueno para el aire y que entonces mejor no fuera. Esto obviamente pues ya tiene a Santi un poco de caído con la presencia de Guajira. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenme lo saber en los comentarios.